Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Cravi en Tailandia y ahora vinimos al supermercado. Vamos a ver para poder comparar con los demás supermercados de distintas partes del mundo cuánto podemos comprar por 8 dólares. Así que lo primero que vamos a agarrar, que es lo primero que necesitamos, porque ya hace dos semanas más o menos que estamos en el hotel, en el que, bueno, ya habrán visto el video si no se lo dejo acá, en el hotel de la cadena Oyo, que vinimos a quedarnos para poder estar al día con el trabajo, con todas las obligaciones, entonces ahí tenemos un buen internet y a diferencia de otros lugares, cuando nos quedamos pocos días, acá hemos decidido quedarnos más tiempo para hacer eso que les dije, entonces ya venimos a hacer compras un poco más grandes al supermercado, que si bien no son tan grandes, porque no tenemos una cocina donde cocinar y demás, tenemos una de las chiquitas, un minibar, entonces ya hacemos unas compras un poquito más grandes para no tener que andar seguindo todos los días. Así que lo primero que voy a agarrar va a ser este paquete de, perdón la disprovisibilidad, este paquete son seis botellas de agua de un litro y medio y acá como ven en el precio está 38 watts, para que tengan más o menos una idea, 35 watts es un dólar, así que acá ya tenemos un poquito más de un dólar. Ahora estamos mezclando, entrando al supermercado, porque el agua, los packs de agua están afuera, ahora los voy a dejar acá en un costadito para no tener que andar cargándolo. El supermercado no es tan grande, pero tiene de todo. Lo que no tiene es tanta variedad, pero sin dudas es mucho mejor que el 7-Eleven, que directamente no tiene variedad. De pan tiene uno solo, agua tiene uno o dos y un precio más caro que acá, que no tiene directamente el pack. Así que ahora vamos a ir buscando un poquito lo que necesitamos y vamos a ver cuánto gastamos. Nuestro día es más o menos gastar 8 dólares, hicimos más o menos los cálculos de cuánto puede salir. Bueno, lo primero que vamos a agarrar después del agua va a ser la mermelada. A diferencia de que como tenemos en Argentina, por ejemplo, miren lo que son las mermeladas, a ver si puedo agarrar el paquete. Y mostrárselo, son de 900 gramos, tienen chicas, lógicamente, pero esta es de 900 gramos y sale lógicamente mucho más barata, porque no tiene vidrio, no tiene tanto plástico y demás. Así que vamos a llevar una de estas, que nos dura bastantes días. Están 41, 45 la que es de chocolate. Esta que no tengo ni la menor idea de que es zancaya pandan. No sé lo que es, pero no creo que lo vaya a probar. Tiene como si fuese una planta que no creo que sea aloe vera, no sé qué es. Nos vamos a llevar esta, que no sé si vale 43 o si vale 32, ya lo vamos a comprobar. Pero esta que es de arándanos, 900 gramos. Si vale 32, vale menos de un dólar. Después si tienen más grandes, no más grandes, sino en vidrio y demás, que ya son más caras, 145, 93 y demás. Pero con esta vamos bien y ya les digo, estas son de 340 gramos y estas son de 900. Así que no sé si es para hoteles quizás o algo así. Para nosotros nos viene bien, nos dura bastante tiempo. Así que vamos a ir con esa y vamos a ir manteniendo el presupuesto con los números que fuimos pensando. Vamos a llevarnos también unos noodles. Acá también hay mucha variedad. En el hotel tenemos una de esas maquinitas para calentar el agua, para abrir el agua. Y vamos a llevarnos, a ver qué nos vamos a llevar. Creo que esto. Que trae, a ver, trae 10 noodles y vale 61 baht. Este básicamente lo llevamos porque ya sabemos, ya lo hemos probado. Ahí seguimos caminando un poco por el supermercado. Básicamente ya sabemos que ese no es picante. Y acá con el picante te matan. Entonces ya cuando encontramos uno que sabemos que no es picante, vamos siempre con ese. No sé si será el más rico, pero sí que es el que es comestible y que comemos con tranquilidad. Ahí seguimos dando un poco más de vueltas acá por el supermercado. Que como les dije, no es muy grande, pero tiene variedad. Bueno, acá agua agarramos, yogur y eso por ahora no necesitamos. A ver, qué más necesitamos. Seguimos recorriendo. Pan, pan lactal. A ver, vamos directo al pan lactal. El pan lactal, si no me equivoco, vale 40 y pico. Creo que 42. Ahí sí que ahí tenemos. Un poquito más de un dólar más. Vamos a llevar este. Se me acaba de llegar al piso casi. Que tiene acá la figura de esta persona. Acá no es un dibujito de acá. Nos llevamos este pan. Bueno, ahí vamos a llevar también un poco de fruta. Acá no entiendo mucho la diferencia. Pero miren acá, estas bananas, que son 3 bananas medianas, valen 19. Y después tienen las chiquitas, que también valen todas 19. Sin importar la cantidad que traigan. Estas así, valen 19. Y son mucho más chicas, pero son mucho más ricas también. Y si hacen la proporción, estas lógicamente, si bien son más chicas, son mucho más que 3 bananas. Deben ser 6 o 7 bananas. Así que vamos con esta. 19 baht. Seguimos. Lo ponemos en el canastito. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, unos 5, 6 dólares. 7 dólares casi con el agua. No sé si estamos necesitando algo más. Acá tenemos la parte de aceites. Que lógicamente no necesitamos porque no tenemos para cocinar. Hay galletitas. Jugos. Vamos a ir por las galletitas. Bueno, acá tienen las clásicas papas fritas y todos los chips y demás. El otro día probamos esta. Que vale 72. Son riquísimas. Las probamos en un hotel. Que estuvimos antes en Suratani. Son riquísimas. Y también nos queríamos llevar la cajita de regalo. La lata. De nada como recuerdo. Acá tienen todas las galletitas. Estas también están buenas. Son las Eurocake. Pero también las hemos probado. Lo que vamos a hacer es llevar estas. Que están en promoción y también las probamos. Vamos a llevar. Valen 49 o 50 habitualmente. Ahora están 46. Que es también un poquito más de un dólar. Y vamos a llevar estas. Las de chocolate. Que traen 12. Paquetes. De 35 gramos cada uno. Así que tienen ahí 350. 420. Casi medio kilo. De galletitas. Por un dólar. Un poquito más. La verdad que es bastante barato. Y son riquísimas también. Vamos a ir pagando. Vamos a ir haciendo el cálculo. Y vamos a ver. Que nos llevamos y por cuánto. Vale. Vamos pagando. El agua. Las galletitas. El pan lactal. Las bananas. Eso me parece re interesante. Que tengas las bananas. No importa la cantidad que tengan. Salen siempre 19. Los noodles. Y la mermelada. Que no sé si sale 32 o 42. Ahí ya tenemos todo. Ahí la chica que nos va a cobrar. Bueno. Ahí tuvimos casi. No sé. 8 minutos. Para que pudieran pasar la tarjeta. Ahora vamos a cortar. Vamos a llegar al hotel. Vamos a sacar las cosas. Arriba de la cama. Vamos a mostrarles cuánto es realmente. Porque muchas cosas vienen empaquetadas. Como si fuesen las galletitas. Por ejemplo. Que vienen 12. Pero que vienen dentro de un mismo paquete. Lógicamente. Entonces vamos a sacar todo. De sus paquetes correspondientes. Y vamos a mostrarles arriba de la cama. Todo lo que compramos. Y por cuánto. Así que vamos a hacer la comparación. Bueno gente. Ahora sí. Llegamos al hotel. Vamos a empezar a sacar las cosas. Y vamos a ver cuánto gastamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 botellas de un litro y medio. De agua mineral. Pan lactal blanco. Grande. De. 480 gramos. Vayan haciendo la cuenta. Paquete de. 10 noodles. Que alcanzan más o menos para 5 comidas. Bananas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bananas pequeñas. 2 que hagan una banana. Son 7 bananas. 7 bananas y media. 7 bananas. Mermelada de arándanos. De. 900 gramos. Casi un kilo. Vayan haciendo la cuenta. Y la última. El paquete. De galletitas. Son 12 paquetes. Bien. No voy a tirar la caja. Porque la tenemos ahí organizada. Nos guardamos las bolsas para la próxima compra. Tenemos ahí. Así como los que venden en el tren. 12 paquetes. 2, 4, 6. 12 paquetes. Y son la verdad que riquísimas. Así que díganme. ¿Cuánto creen que hubiésemos gastado para comprar esto? En Argentina. O en cualquier otro lugar de Latinoamérica. O de habla hispana. De donde estén viendo el video. Nosotros gastamos 238 watts. Que son 6 dólares con 80. Sirve hacer las compras así. Estos son los precios del supermercado. De los supermercados en Cravi. Así que como les digo siempre. Esta vez. Hicimos la compra para mostrarles a ustedes. Qué pueden conseguir en el supermercado. Y por cuánto dinero. Díganme. Déjenme en los comentarios. Qué les pareció el video. Si les gustó. No les gustó. Cuánto hubiesen gastado en su país. Denle al botón de me gusta. Si les gustó el video. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima. Chau chau.